Todos los municipios de Antioquia, absolutamente todos, quedaron conectados con fibra óptica. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Lograr enamorar a los ciudadanos a la tecnología. Uno, dos... ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, me alegro mucho verlos. ¿Cómo están? Estamos trabajando a fondo en el ministerio, que es el emprendimiento. Y acá ustedes se tienen que sentir muy orgullosos, porque lo que ha logrado Medellín y Antioquia es una cosa muy, pero muy valiosa. Mi nombre es Diego Márquez Echeverri, soy el experto temático, gestor y ideador de MAP Colombia. La idea de MAP Colombia no surgió como muy inesperadamente, sino fue como a raíz de todo ese proceso vivencial que yo tuve, de enfrentarme a barreras diarias, desde el salir de mi casa, desde poder coger el transporte, desde utilizar un parque o al entrar a un edificio. Nosotros desde el gobierno del presidente Santos vamos a seguir fortaleciendo iniciativas como esta. Yo he tenido no solamente la fortuna, sino el gran honor de recorrer la universidad, conocerla y afortunadamente tener la posibilidad de intercambiar algunas opiniones con las directivas. Opiniones que de alguna u otra manera me ayudan a mí a crecer en la responsabilidad que me delegó el señor presidente de la república y también ayudan a crecer a la universidad. Emprendimiento, innovación, investigación, desarrollo, conocimiento, son todas palabras que uno podría pensar son sinónimos. Lo único que tienen en común todas ellas claramente es, de ellas depende el progreso, de ellas depende la reducción de brechas. Y la universidad, el sector público y el sector privado deben hacer una alianza estratégica de fondo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde el gobierno para lograr en los próximos tres años formar 45 mil. Necesitamos que haya mucha ayuda, mucho apoyo del sector privado y de la academia. Así que esta convocatoria que vamos a hacer en los próximos años, donde el ministerio TIC pone un peso, Mini Educación pone otro peso y el ICTEX otro, va a ser vital y esencial. ¿Para qué? Para lograr que estos procesos de formación avancen. ¿Y cómo? Pues no solamente generando mejores oportunidades, sino pensando en la necesidad de un país en paz. ¡Gracias!